hola espero que se encuentren bien este vídeo lo voy a dedicar a cómo traspasar el modelo que tengo acá para ser cortado en una máquina cnc láser este modelo está hecho de un terciado de tres milímetros espesor y la idea es pasar cada parte o cada componente de este juguete a una plancha de tres milímetros espesor para ser cortada con esta máquina para ello cada componente se tiene que pasar por decirlo así a dxf o dwg o pdf para que la máquina lo pueda leer y cortar individualmente cada pieza de estos objetos entonces si nosotros vemos acá este objeto se compone por todos estos componentes el modo más largo sería crear un dibujo técnico en el formato de fusión 360 e ir pegando cada modelo pero hay otras alternativas para eso y vamos a ocupar un software que es gratis que está acá acá en tú pinchamos perdón pinchamos aquí abajo donde dice el app store de fusión 360 y acá lo vamos a fusión 360 acá colocamos era de xf si no me equivoco y xf láser y marcamos esta que estará entonces se puede bajar para mac no es cierto para windows está en inglés y aquí aparece algunos preview en este caso aparece una plancha perforada y lo que hace no es cierto yo lo he probado otra vez y he visto otros vídeos que solamente basta con marcar una cara y se genera este este archivo de xf entonces lo bueno que es gratis los vamos a bajar yo voy a trabajar con mac bueno ya estamos aquí en fusión voy a abrir el objeto que está acá en aeronaves era este que está acá entonces ahí se ve los colores del avión ahí están simulando una especie arbórea un tablero esta herramienta está acá abajo ahí en la paleta crear aquí hay varios que yo he bajado no es cierto aquí uno va se va se va juntando a cada vez que usted baja en esos fluidos entonces de xf pues acá lo que está mostrando hace un preview que lo más importante hay un corte de 0,15 minutos de espesor del de la punta del láser que uno lo deja tal cual entonces yo marco la cara por ejemplo esa cara y le digo que hay y aquí los vamos a dejarnos cierto en descargas como de xf obviamente a la superior ok y hacemos lo mismo con cada pieza obviamente esta estructura se repite entonces no es necesario hacer cada vez por o sea ahí ok descargas ok tengo todas las piezas entonces me voy a ir a la a la carpeta donde la guardé que en descarga ustedes pueden crear obviamente una carpeta en su escritorio y ahí debería haber tantas piezas no cierto de las que yo pinche como cara entonces descarga ahí tengo todas las piezas o sea cada una de esta representa un dxf de cada parte de la pieza ahora que es lo que yo puedo hacer estas piezas yo la podría pasar a por ejemplo autocad o illustrator y así una la empieza a armar en una especie de tablero y después uno lo podría guardar como pdf o dwdg para poder pasarla a la máquina de control numérico del láser y así empezar a cortar entonces voy a seguir con el vídeo para explicar cómo se hace esto aquí abrí autocad entonces la idea es obviamente colocar las piezas en dxf las voy a abrir en descarga y aquí tenemos todas las piezas entonces yo puedo arrastrar una a la otra entonces uno empieza a instalar las piezas no importa el orden ya que después uno obviamente las tiene que ordenar y ahí tenemos la última entonces las piezas que están acá está en escala 1 a 1 esto aquí está en rojo significa obviamente perforaciones pero cuando uno las corta no es cierto le dice al técnico no es cierto que todo es recorte en todo caso ahí están las piezas está en un en un layer no es cierto y lo que debemos hacer en autocad es desplazarla y ordenarla por ejemplo yo la podríamos dejar muy pegada entonces por ejemplo esta pieza la podríamos dejar así esta por ejemplo esta pieza la colocamos acá y ahí uno empieza a ordenar su pieza para poder ser cortada entonces no tiene mucha mucha ciencia en este sentido lo importante es que todas las piezas tienen que estar uno a uno por ejemplo este esta pieza de soporte la dejamos acá yo sé que esta pieza son son cuatro si no me equivoco esta es la herramienta de copiar a ver vamos a seleccionar esa pieza con copiar ejemplo una no es cierto ahí está las cuatro y esta pieza que está acá está acá la podemos colocar acá no es cierto o acá y también la copiar entonces acá hacemos eso y la copiamos de cualquier lado entonces la podemos dejar muy acá y la rueda que está acá podemos dejar una ahí y después obviamente la copiamos aquí al lado y esto que es el timón lo vamos a desplazar ahí y después lo copiamos entonces una vez que ya están dispuestas las piezas lo que una estila acá he dibujado un rectángulo simulando la dimensión del tablero entonces por ejemplo ahí está nuestro rectángulo entonces el técnico que va a cortar va a saber que este rectángulo el tamaño del tablero real y todas las piezas están en esta disposición ahora si nosotros quisiéramos ver si está uno a uno basta con saber una medida de referencia nosotros yo sé que esto es 3,3 o 3 es muy poco ahí 3,3 está bien porque el láser tiene una tolerancia muy pequeña entonces esto ya después lo guardan en DXF o DWG o PDF y lo colocan en un pendrive no es cierto o se lo pasan al técnico para que él pueda ya recortar bueno eso sería todo por hoy espero que les sirva este vídeo y nos vemos en una próxima muchas gracias por su atención ¡Gracias!